Hoy vamos a hablar de las últimas unidades que podrían aparecer durante este 2024 Y no solo eso, sino que también responder la duda de qué pasó con la etiqueta de futuro Así que bueno, vamos a darle Gente, hoy vamos a predecir los personajes que quedan del 2024 Y también te voy a dar Una respuesta que probablemente te hayan estado preguntando ¿Dónde está la etiqueta de futuro? ¿Por qué no han traído más personajes de esta etiqueta del futuro de Trunks? Y bueno, hoy vamos a hablar de esto también E incluso te voy a hablar de personajes del 2025 Espera, ¿qué mierda? En serio, Chip En serio Así que ya saben que un like y una suscripción para más videos de este estilo Así que hoy vamos a toda madre ¿Chip, en serio puedes predecir personajes del otro año? Sí, probablemente sí Así que gente, vamos a comenzar con los personajes de este mes Ya saben que estamos en una campaña de películas Así que bueno, digamos que es medio fácil, ¿vale? Predecir cuáles podrían ser los personajes Así que queda otro personaje para lo que es Agosto Que deberían ser Sparking normales No creo que sea un Ultra, ¿vale? Y probablemente sea un personaje como Tarles A lo mejor podrían traer a Laris Lag O podrían traer a Carly Junior O el Dr. Willow Pero realmente esos personajes dan igual Así que yo pongo a Tarles porque me gusta realmente Y ahora vamos por una apuesta muy loca Esta es una teoría Es muy difícil de que pase Porque ningún juego de Dragon Ball Tiene oficialmente al Super Saiyan falso Y Legends podría ser el primer juego donde lo incluya Ahora, me parece rarísimo Porque este personaje no es tan Dokkan He hecho una búsqueda Acerca de en qué videojuegos aparece este Super Saiyan falso Y en ninguno está Así que podría ser la gran oportunidad de Legends Porque es un personaje especial Muy raro Y es el Super Saiyan falso O sea, una cosa que apareció en una película de Dragon Ball Así que podría contar, la verdad Me encantaría verlo Es un personaje que le tengo tanto hype Como le tuvo al Super Saiyan dios rojo Así que es difícil Porque antes la gente pensaba que Gohan Del futuro, sin el brazo No podía estar en videojuegos de Dragon Ball Pero luego Legends lo sacó Y creo que otros juegos también empezaron a sacarlos en el brazo Por el tema de, bueno La valoración de videojuegos Así que ahora ya lo trajeron Así que probablemente esto también cambie con el Super Saiyan falso Pero quizás tenga que ver con otra cosa Así que, bueno Esta sería mi apuesta más loca La verdad que no tiene ningún tipo de sentido que llegue Pero estaría genial que Legends fuera el primero en hacerlo Ahora, tenemos el Ultra Ya saben que esta celebración de las películas Va desde Agosto hasta Septiembre Así que, con esa lógica Deberíamos obtener un personaje Ultra también aquí Que podría ser Cooler, vale Y ya, vale Quizás haya otro personaje como Bojack Pero mi opinión es que sea Cooler Porque este personaje ha estado Pues bastante, como te digo yo Abandonado Realmente desde el 2022 No le sacan unidades Y ya, yo creo que es tiempo, ¿no? Tanto el Metal Cooler O sea, a ver Entre los dos El más olvidado Es Metal Cooler Porque por lo menos a Cooler El forma final Le dieron el EF en 2022 Pero Metal Cooler Creo que está olvidado desde el 2020 Así que, yo creo que vamos a obtener algo de Metal Cooler Ya sea LF o Ultra Yo espero que sea un Ultra Metal Cooler Yo creo que nos lo merecemos Y podría tener una mecánica de clones Algo súper raro, ¿no? Así que, yo lo veo bastante probable Mis votos Mis votos positivos Positivo para Coca... No Ahora, vamos con Octubre Octubre es donde, por cierto, gente No se la jalen en Septiembre Ahora, vamos a Octubre, chicos Que no se hapeen Ahora Ya, ya, ya Vamos con Octubre En Octubre Ya se pueden hapear, ¿vale? Y mucho ¿Saben por qué? Porque tenemos un montón de cosas Literalmente Literalmente tenemos el Sparking Zero Ya saben, este videojuego tan esperado de Dragon Ball Que va a salir durante estas fechas Así que Quizás Legends saque una colaboración Como lo ha hecho con los demás juegos Con este Sparking Zero Y quizás tengamos una unidad Yo que sé, gratuita O a lo mejor nos dan una unidad Legends Limited Como para promocionar el juego Y que quede, pues, algo épico Así que Tenemos esa posibilidad Pero Es que en Octubre pasa otra cosa mejor Y es que tenemos La salida de Dragon Ball Daima Y este render que están viendo aquí Es oficial De Dragon Ball O sea, esto es oficial O sea, aparece el estilo de Legends Y es que es el estilo de Legends Y esto es oficial O sea, yo literalmente Lo único que hice fue quitarle el fondo Y ya O sea, el otro render Sí lo hizo mi editor Pero este de aquí Es oficial Así que Se me hace raro Que ya estén promocionando Daima Con este estilo de arte Así que Muy probablemente Y el aniversario Y el aniversario Las dos grandes celebraciones Ahora Yo opino que Tendremos algo El torneo del poder ¿Vale? Dos personajes Como también iniciamos En el aniversario Y mi apuesta Es una Kefla Fusionable Sí Pero también Vamos a tener Un Gotenks Fusionable Me da la sensación De que Ok Gotenks Y Kefla No son personajes Como que Den mucha emoción Y quizás aquí Si me la estoy jugando mucho Pero Al ser fusionables Quizás Si levante algo De hype Probablemente Pero a ver Podría entrar algo El torneo del poder Que realmente no sé Porque estuve buscando Un buen tiempo En qué podría ser Este personaje Pero es que Todos los momentos Importantes Del torneo del poder Pues ya lo sacaron Así que Yo opino Que una Kefla LF Fusionable Y un Gotenks Fusionable Están Yo creo que Decentes Pero no es como Tan emocionante Para una parte De uno Pero Ustedes Que piensan Y obviamente Deja tu like Y suscripción Ahora Vamos con La segunda parte Que Yo creo que Acá Sí se tienen que sacar Algo de original game Fijo bro Fijo 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 Lo que me da miedo Es que Quizás saquen Dos banners De original game Esto podría ser Algo Uff Muy peligroso Porque ya saben Que los banners De Original game Están super mal hechos O sea Miren el banner De bardock Y goku Yo espero que los cambien O le hagan alguna Modificación Pero Bueno Ustedes saben Que original game Podría ser Cualquier cosa O sea Cualquier cosa Podría ser un Gohan Bestia Dual Picoro Orange Algo así O podría ser Yo que sé Vegeta Super Saiyan 3 No sé bro Goku Super Saiyan 4 Dual Goku Blue Cosas así Así que En original game No puedo predecir Muy bien Que podría pasar Pero Recordemos que La primera unidad Original de Summon Salió Legends Festival Así que Yo creo que Como mínimo Deberíamos tener Una unidad De estas Ahora El ultra Estoy seguro Vale Estoy muy seguro Que va a ser Goku Super Saiyan 4 Ultra Ya que bueno Este fue El año De GT El año 2023 Fue el año De representantes Del universo Del torneo Del poder Y pues Yo creo que Para finalizar Este año De GT Deberían ya Hacerlo con Goku Super Saiyan 4 Y ya cerrar Una etapa O no Porque bueno Vamos a hablar Del tag Del futuro Porque Algunos dirán Chips No quieres hablar De futuro Mi loco Lo vamos a hacer Vale Lo vamos a hacer Tenemos Esta imagen De aquí Y mi pensamiento Vale Es que El 2025 Va a ser El año De futuro No No por favor Dios no Estoy totalmente Ar 80 80% seguro Va a ser Futuro Ahora Tenemos a Samas Que yo opino Que va a ser Una unidad De Barrel Hour Vale De este evento De los juegos De Dragon Ball Y el aniversario Vamos a tener A Bellito Blue Fusionable Con Gogeta Super Saiyan 4 Fusionable Por eso les dije Que lo EGT Quizás Lo último Que tengamos De ellos Sea en el Séptimo Aniversario Ahora Chips En serio Esto podría pasar A ver Yo te voy a dar Ejemplos Bellito Siempre Sin excepciones 6 años En este juego Siempre Sale Siempre Primera unidad Del primer aniversario Fue Bellito LF Con el Bellito Free to Play El segundo año Fue Bellito Blue Ya está ¿No? Bueno Luego trajeron este Pero fue un poquito antes Y en el tercer año No trajeron En plan Un Bellito LF Ni nada de eso Pero mira Hizo presencia Hizo acto de presencia Con esta Versión Sparking Medio rara Después ¿No? En el cuarto aniversario Nos dieron a este Bellito Super Saiyan Ultra ¿Vale? Quinto aniversario Fue Bellito Blue Ultra Y este aniversario Fue el Bellito Super Saiyan Fusionable O sea Bellito tiene que O sea Es un evento Canónico Quiero que sepan eso Es un evento Canónico Y este Bellito Quiere representar Que el otro año Es el año De futuro Por ende En el Bar El Aguar Por ejemplo Anteriores años ¿No? Presentaron a este Goku Black ¿Vale? Creo que fue en el primer Bar El Aguar que hicieron Luego cuando anunciaron A Goku Black Ultra También fue en Bar El Aguar Así que A mi me da la sensación De que este Zamasu Que tenemos aquí Bueno Que estoy aquí tapando Va a ser Fusionable Y lo van a presentar En el Bar El Aguar Así que Esto me hace pensar Que el otro año Va a ser Full futuro A Gogeta Lo coloco ahí Porque muy probablemente Hagan lo de este año Que presentaron Dos unidades fusionables Que fue Gogeta y Bellito Y bueno Capaz presentan A Bellito Blue Fusionable Gogeta Fusionable también Y puede quedar Bastante Épico Así que gente Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente Con más Música Música Gracias por ver el video.